Pero para que no quede ningún resquicio, el Gobierno ya ha anunciado una reforma del Código Penal para castigar con penas de prisión a quienes inciten el odio y la violencia. Si nos pusimos de acuerdo en ese desreproche político a una agresión tan grave, yo creo que podemos ponernos de acuerdo en reforzar el marco penal para perseguirlo. No se puede convivir con el huevo de la serpiente, ni mucho menos darles el calor que permitan su incubación. Señoría, estas manifestaciones son mucho más intolerables. En un país en el que todavía miles de españoles están buscando en fosas comunes a sus familiares víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Por eso le voy a decir que la respuesta mejor es la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en el año 2012 detuvieron a 126 miembros de la extrema derecha radical, a 141 de la izquierda radical más extrema y a 20 anarcoinsurracionalistas, señoría. Si entonces nuestra legislación era la más avanzada de Europa, no sé, señorías, porque ahora va a dejar de serlo. Aprobamos y aplicamos el mismo plan que aprobó el señor Rubalcaba para luchar contra esos grupos, solo que ahora ha endurecido. ¿Sabe, señoría, lo que pasa con su oposición indiscriminada? Que tanto querer luchar como oposición por todo acaban ustedes haciéndose oposición a ustedes mismos. Hoy al señor Rubalcaba, que también por desgracia tenía grupos de extrema izquierda, de extrema derecha y anarquistas antisistema. Muchas gracias.